hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si crees que el hermano de farruko está sospechoso dale like a este vídeo y suscríbete a este canal ellos acabaron con farruko pop según versión fue su hermano y su amigo que ahora irá por el amigo de noticias se está llevando una información sobre qué posiblemente lo que están detrás de la muerte de farruko pop y esto que las autoridades todavía no están poniendo nada al respecto amigos ninguna no ha emitido una orden de captura contra el hermano pero amigos que se está llevando otra hipótesis es que el hermano y un amigo de él amigos fueron los que acabaron con farruko pop se sabe que el hermano lo entregó a ese maleante y posteriormente amigo noticias en pocas palabras querían robarle quieren quitarle muchas cosas a farruko pop y ahora amigos noticias todos los que está dando vuelta es que el amigo del hermano de farruko pop irá por el hermano amigos estamos hablando que dice que se cuide la espalda porque dice que me la pagarás morro está dando a entender por medio de las redes sociales en estos momentos es que todo está cambiando y han llegado amenazas contra el hermano de farruko pop y ese es el amigo de él amigos estamos dando a entender que ahora irán por él ya que la cosa se está poniendo cada vez peor amigos parece que cada vez están saliendo ya cosas nuevas cada día que pasa y cada vez estamos viendo quiénes son los culpables de esta muerte del cantante influencer guatemalteco farruko pop la verdad mi noticia que como dice la gente en los comentarios esos judas como pudo traicionar a su hermano como pudo entregarlo a una gente mala para que le hicieran eso la verdad mi noticia que en los vídeos se les puede ver nada más riendo fingiendo es todo hipócrita la verdad que no lo veo triste nada más sólo veo que saca sonrisa en sus vídeos la forma como mueve su boca la verdad que amigo noticia molesta tanto molesta las autoridades más bien ellos lo ven normal no sé por qué en guatemala no hay expertos en eso en otros países rápidamente pueden echar de ver y que él es puede estar como los como el culpable lo piensan ustedes en el comentario se entiende con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo